¿Qué es la articulación acromeo clavicular? Entonces, cuando hagamos la ecografía del hombro, no se olviden de hacer la articulación acromeo clavicular. Este video lo vamos a hacer dos veces, tres veces para que entendamos mejor, pero aquí estamos hablando de la articulación acromeo clavicular en eje largo y aquí estamos en el eje corto. Estamos viendo el disco de la articulación acromeo clavicular, el ligamento acromeo clavicular superior o póstero superior, el acromeo y la clavícula. Veamos cómo la ecografía es un método muy sensible para evaluar tempranamente los cambios degenerativos y las luxaciones acromeo clavicular. Vamos a entendernos. Recordemos que la articulación acromeo clavicular es una articulación plana, como se ve en la imagen, es de tipo diarteloreal, tiene un menisco interno, un menisco que es más un fibrocartílago que tiende a la degeneración temprana. Es un importante componente de la cintura a escapular y proporciona conexión entre el movimiento escápulo humeral y el movimiento clavicular. Tiene esta dirección de movimiento superior e inferior, anterior y posterior. Esta articulación y la única unión ósea entre la escápula y el tronco. Es decir, es muy importante. Recordemos que el brazo se une a la escápula y esto le permite unirse al brazo, la articulación de la numeral hacia el tronco, al esqueleto. Y la articulación acromeo clavicular va a unirse entre la escápula y la clavícula y gracias a esta unión va a poder hacer bien el movimiento del brazo también. Recordemos que la cápsula acromeo clavicular, los ligamentos que van a estabilizar a la articulación acromeo clavicular, porque recuerden que es una de las más frecuentes articulaciones que se andan luxando, generalmente en el grado 1 o 2, y tenemos estabilizadores dinámicos y estáticos. Los estáticos son los ligamentos intracausulares, acromeo claviculares, extracausulares, el trapezoides y el conoides, y también los estabilizadores dinámicos que son el trapecio y el deltoides. Entonces, miren cómo en esta articulación acromeo clavicular se dice que se conforma, así como dice en la imagen, un complejo ligamento acromeo clavicular conformado por el ligamento acromeo clavicular, la cápsula articular, el disco articular y las fases de los músculos del todes y trapezoides. Todo esto se llama un complejo ligamentario acromeo clavicular. Es importante decir que la anatomía que nos enseñaron, siempre nos dijeron que hay un ligamento superior, inferior, anterior y posterior, pero ya según los estudios de Nakazawa, histológicos y anatómicos, hay un as pósterosuperior y anteroinferior. El as pósterosuperior es el más grueso y el más resistente, y el anteroinferior es el más débil. Hay otros estudios de ATA que dicen que la degeneración más frecuente es del ligamento acromeo clavicular anteroinferior, por la posición y porque generalmente es el más débil y más delgado. En una resonancia habitual, común y corriente, no podemos diferenciar lo que es la cápsula del ligamento, ni tampoco el disco, según este autor. Y se puede saber que la fusión de los ligamentos acromeo claviculares o del as pósterosuperior con las fases del deltoides y trapezoides hacen que sea toda una unidad complejo ligamentaria. Y vamos a lo nuestro. ¿Qué vamos a hacer en la ecografía? ¿Qué estamos viendo? En la ecografía hay que evaluar lo que es el eje largo y el eje corto. En el eje corto vamos a ver el disco articular, vamos a ver, como les decía a mis alumnos, aquí tenemos un espacio bien pequeño entre la crónima y la clavícula, y por ahí vamos a poner el as del transductor y vamos a ver por dentro cómo está la articulación. Para mejor didáctica tenemos acá el eje largo, como ponemos el transductor, vamos a ver lo que es el acromion y la clavícula. Normalmente la clavícula está un poquito más elevada, como acá es normal ver un poco de abombamiento. Y en el eje corto vamos a girar el transductor perpendicularmente y vamos a ver acá este disco hipoencoico o anecoico redondeado que es el eje corto de la evaluación de la articulación acromion clavicular. Como les digo, es normal ver un poquito de abombamiento de la articulación acromion clavicular y vamos a ver en el eje largo cómo está la acromion y la clavícula y en el eje corto vamos a hacer esta medida. Normalmente en el eje corto este diámetro mide ser menos de 20 milímetros o dos centímetros. Ya cuando tiene una medida más de 20 milímetros, entre 20 y 25, decimos que el leve derrame sí tiene una medida de 25 a 30 milímetros, un derrame moderado y más de 30 milímetros. Pero no solo podemos ver lo que es el derrame, podemos ver la cápsula ligamentaria, podemos ver lo que es el disco y podemos ver lo que es también el cartílago. Aquí en la imagen representativa estamos viendo el acromion, la clavícula, el disco que no es completo porque vamos a ver varios tipos de discos y el cartílago. Recordemos que también tenemos los músculos trapezoides y entonces sí la fascia que se va a fusionar con el ligamento acromioclavicular posterior. Les decía que el disco no es completo porque hay en estudios, por ejemplo, en este estudio de 53 cadáveres, vieron que solamente en un disco completo tenía un 1.8% de los cadáveres estudiados. La forma meniscoide tenía un 47%, discos remanentes en 30% y ausente 20%. También hay otros estudios que dicen que el disco se va degenerando con la edad y a partir de los 40 años va disminuyendo ese tamaño, se va degenerando y a partir de los 70 ya generalmente es auxilio. Y veamos en este videíto, como decimos, los videos son los que nos dan mucho más dinamicidad, vamos a aprender mejor con ellos. Tenemos la articulación acromioclavicular, repetimos nuevamente para que podamos ver a la vez el video y cómo se hace la técnica. Miren, hacemos el transductor en perpendicular encima de la articulación acromioclavicular, como está en el video, y vamos a ver esto, ¿no? El asfas, este, póster o superior y lo vamos girando ya perpendicularmente, estamos viendo el disco articular que es incompleto. Aquí a la parte más profunda se puede ver en ciertos momentos el as anterior inferior, ¿no? No hay derrame, no está bombado y vamos viendo también debajo del acromion cómo está el ligamento acromioclavicular. Otro disco, miren, como otra articulación, vemos en el eje largo, luego giramos perpendicularmente, estamos viendo el eje corto. En este caso ya hay algunas calcificaciones típicas de cóndro, calcinosis, que es típico de los repósitos de pirofosfato de calcio. Y estamos viendo cómo se hace en la maniobra dinámica para evaluar la articulación acromioclavicular en eje largo y eje corto. Otro casito, este es un paciente de 23 años, más joven, con menos cambios degenerativos, acá tenemos el ligamento, acá tenemos el ligamento póster o superior, estamos tratando de buscar el eje corto porque es una articulación bien estrecha. En este caso podemos decir que el menisco es mucho más pequeño, ¿no? Y el espacio es mucho más reducido, probablemente tengamos que la articulación tenga un disco incompleto, remanente. En este otro caso vemos más amplia la articulación acromioclavicular, tiene 54 años la paciente y está la paciente ya tenía un poco de dolor en la articulación acromioclavicular, un poquito de cambios degenerativos, vamos a ver, no vemos desgarros, no vemos limitaciones y vamos a ver el disco en el eje corto, ¿no? No se le derrame y hay algunas calcificaciones del fibrocartílago del disco. Bueno, en este caso sí ya les cuento que este es una paciente que ya tiene casi 61 años, me parece 61 años. Esta paciente, miren cómo tiene cambios degenerativos, me hace recordar a la cara interna de la rodilla cuando hay artrosis, ¿se acuerdan? Y vemos que este paciente tiene como unos sufrimientos marginales, la cápsula está bombada junto con el ligamento, hay una extrusión del menisco o el disco articular y el eje corto se ve incrementado el diámetro, más de 20 milímetros hay un derrame y es heterogéneo. La paciente sí tenía mucho dolor justamente en la articulación arterial clavicular. Aquí la ecografía es muy útil porque nos va a permitir hacer procedimientos eco-guiados con ácido yeldónico u otras sustancias para poder calmar el dolor en lo que es la artrosis arterial clavicular. Recordarles que el 4 de febrero comenzamos las clases virtuales de miembro superior conmigo. Pueden encontrarme en doctoralena.tari.com en la página web o en los números de WhatsApp que aparecen. Y veamos esta capacitación de la paciente de 61 años y vemos en el video se ve mucho mejor la evaluación de la articulación acromioclavicular y vemos el eje largo y el eje corto como están apareciendo algunas calcificaciones interarticulares de neurocalcinosis. El disco articular está heterogéneo también extruido hay un abombamiento y el evasen del complejo ligamentario con un clavicular superior por aquí se está viendo un poquito del interior pero bueno está completa la fase no hay una luxación tampoco para ver que haya una para ver una luxación acromioclavicular de grado 2 y acá tenemos un caso normal que tiene 13 milímetros de diámetro en el eje corto el espacio está conservado el disco parece completo redondo y este caso que les parece es un paciente joven de 21 años que tiene un esguince una lesión traumática de hombro lesión de necografía pero no le encontramos nada saben el manguito rotador saben que la ecografía es muy buena para ver ligamentos y también lo que es el dos tendones pero en la articulación acromioclavicular se veía en el lado derecho un abultamiento miren como está edema hay edema del tejido solar subcutáneo aquí hay una rotura de ligamento acromioclavicular el disco está también roto heterogéneo en el eje largo y en el eje corto miren más de 2 centímetros más de 20 milímetros hay un derrame verdad el disco está heterogéneo hay una rotura del disco de la articulación de ligamento acromioclavicular posterior incluso sería el antero inferior en la resonancia también se ve lo mismo en el eje largo vemos la ampliación del espacio en comparación con el lado contralateral miren acá y aquí está ampliado vemos también la rotura del ligamento acromioclavicular y en la resonancia también se ve el derrame mucho más sensible aquí tenemos el disco heterogéneo acá tampoco no se ve el disco y vemos en un resumen de la imagen cómo se puede utilizar muy bien la ecografía para lo que son las lesiones de luxaciones de grado 2 de la clasificación de Rockwood ahora tenemos otra clase también de lesiones ligamentarias ya viendo lo que es el ligamento trapezoide que son los estabilizadores estáticos extracapsulares es un tema muy amplio pero los invitamos a nuestros cursos muy pronto y si están viendo el video en otra en otra época que no se da este curso entren a la página porque todo el año siempre estamos dando cursos con el fin de difundir ultrasonido musculoesquelético espero que les haya servido y recordemos que el 4 de marzo también tenemos nuestro curso intensivo de hombro todo lo que es hombro para que ustedes puedan dominar el hombro y también recuerden que el 50% de los pacientes que vienen al consultorio del consumidor MSK son de hombro y bueno les agradezco por la confianza nos estamos viendo muy pronto en estos videos y estamos también muy pronto con las charlas gratuitas de Antena un abrazo virtual cuídense mucho y nos vemos pronto bye bye y nos vemos y nos vemos Gracias.